Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando, yo lo miro desde lejos. Pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo. Con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo. Hace hoy tu tiempo, él tiene los ojos buenos. Y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval, ni comparsa. Yo tengo los años nuevos. Y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro. Y tiene historia sin tiempo. Viejo mi querido viejo. Ahora ya camina lerdo. Como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo. 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 Yo soy tu sangre.